Hola que tal bienvenidos a esta clase vamos a pintar la cara de la guacamaya primero que todo vamos a aplicar el color blanco en la guacamaya tenemos un pincel que pues no podemos moverlo mucho dentro de la cara entonces vamos a poner con mucho cuidado o pueden ponerlo con el pincel delineador si ustedes adquirieron el kit yo les envié un pincel delineador también ahí entonces pueden hacerlo a mí me gusta trabajar un poco con este que me siento que me rinde más pero lo pueden hacer con el pincel delineador si de pronto piensan que no lo pueden hacer con este vamos a untar un poquito de blanco en un lado del pincel aquí cuando estoy pintando el pico con negro en un lado del pincel si ven un pedacitico de blanco el del pincel y vamos a ponerle una pequeña luz en la parte de arriba del pico con el pincel delineador vamos a pintar la parte inferior del pico no lo hago con el grande porque no cabe ahí entonces hay que utilizar las herramientas adecuadas y un poquito de blanco en esta parte de abajo ya les voy a mostrar más cerca aquí en esta parte de abajo del pico superior digámoslo así listo ahora vamos a hacer unas medias lunitas pequeñas acá con gris no muy oscuro solamente buscamos darle un pequeño matiz y aprovechando que tengo el blanco por acá entonces voy a hacerle unas pequeñas rayitas al lado derecho de unas plumas no de todas las plumas las plumas que están bien allá a la izquierda no las voy a tocar voy a tocar solamente estas de este lado y le voy a poner una rayita muy pequeñita esto va a dar un poquito de brillo en esta parte lo mismo voy a hacer con estas plumas azules y amarillas las rojas no las voy a hacer las de la cola porque quiero que se vean como más opacas una vez realizado esto vamos a tomar el delineador y vamos a poner un punto y en la parte de arriba vamos a hacer una curvita no muy pronuncia un poquito aquí y aquí listo entonces queda un punto con una curva arreosa no muy grande debe ser bien pequeñita ese punto y ahora con mucho cuidado voy a poner un puntico blanco con la pura puntica de este pincel delineador y aprovechando este blanco vamos a ponerle en la parte un pequeño una pequeña linea blanca aquí para que se vea como más luz que diferencie la parte de arriba de la parte de abajo recuerden que tenemos más kits envío gratis en Colombia y si está fuera de Colombia pues puede hacerlo virtual con muchísimo gusto nos vemos en la próxima clase nos vemos en la próxima clase ¡Gracias!